Usted nos presentó a su hija una vez que se la trajimos, era una sorpresa, pero ahí... Usted, fanático de su hija, pero nos convertimos nosotros en fanáticos de ella también, una bailarina que triunfa en el extranjero. Exactamente, un orgullo, un orgullo para mí, para mi mujer y un orgullo para todos nosotros tener una bailarina que triunfa en el extranjero. Pero, Rafa, la sorpresa que ustedes me dieron fue increíble. Fue increíble. Y fue gracias a ustedes que todo este público y todo el televidente pudo apreciar el trabajo de Paola. Bueno, nosotros nos encariñamos con Paola, la hemos invitado a todas las galas. Esta obra a continuación estará el próximo sábado a las 10 de la noche en La Tortuga de Talcahuano. Ella ha preparado en compañía del Clan Rojo una fantasía tecno de ritmos tradicionales, tango, merengue y cha-cha-cha, pero en la onda del 2004, Paola Hartley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!